Bueno, ha sido una jornada también de atorpello en Tarija. Hay luto en la familia de una joven maestra en Tarija. Ven ustedes las imágenes, por favor, son imágenes bastante sensibles. Muchísimo cuidado ustedes si están con niños, por favor. El vehículo retrocede en una pendiente, al parecer, y atropella a la maestra. La maestra lastimosamente ha perdido la vida. Reitero, son imágenes bastante fuertes, mil disculpas por ello. Pero es como nosotros queremos representar el peligro que está presente en cualquier momento y del que cualquiera de nosotros puede ser víctima por una mala maniobra, ¿no es cierto? Una persona, un conductor que no está viendo como debe ser, no está prestando atención a lo que está haciendo. Algún desperfecto mecánico, quizá, bueno, puede pasar cualquier cosa. Por favor, muchísima atención, ciudadanos, para que estas cosas no les ocurra, para que estas cosas no pasen. Una joven maestra perdió la vida en Tarija en esas circunstancias.